Vamos a hablar de esa aplicación que nos va a tener perfectamente enterados de lo que le pasa a nuestros hijos en las escuelas. Sí, ahora los chicos no van a poder ocultar la mala nota en matemática. Viste que no te la dicen hasta que no te llegue el boletín en algunos casos. No me digas. Exactamente, eso pasa. Eras de tener esa costumbre. Bueno, puede ser, quizá. Mirá vos, en mi caso no había que afrontar. Hay que afrontar la realidad. Me fue como el traste, ¿qué se le va a hacer? Hay que afrontar la realidad. A través del celular los papás van a poder seguir las calificaciones de los chicos, las inasistencias, los próximos exámenes y también los mismos alumnos o los docentes. Es una especie de comunidad educativa virtual a través de la aplicación que se llama GEMPAD de Gestión Educativa Mendoza para Padres, Alumnos y Docentes y que funciona desde hace un año. Esa no es la novedad. Sí, en cambio, que ahora la podés descargar en el celular a través de la tienda de aplicaciones. Vamos a escuchar al Director General de Escuelas y luego sí nos vamos a meter de lleno en un ejemplo para ver cómo funciona. Este sistema les permite interactuar. Antes lo tenían, como destacó el gobernador, algunas escuelas privadas y muy pocas estatales pagadas por la cooperadora. Este es un sistema abierto, gratuito. El 100% de las escuelas de Mendoza están dentro de este sistema y ahí que están. Están las notas, está la asistencia. Es como tener en el celular toda la información de asistencias, de notas, de futuros exámenes, etc. Esta aplicación permite notificaciones y permite una interacción de los padres con la escuela. Obviamente, es un sistema de comunicación, o sea que casi, digámoslo en términos muy simples, se puede chatear con la escuela. Hay que mandar una comunicación o recibir una comunicación de la escuela. Pero es ya una cosa que no... Por eso es lo que decía recién el gobernador del compromiso de todos, de los padres, de los docentes, de los alumnos, de los funcionarios, porque es tener la información a la mano. Ya no depende, no me llegó el cuadernito de comunicación, etc. Esto implica un trabajo mucho más simplificado, porque ya no hay planillas y más planillas y más planillas, sino que, y de hecho se están sacando las resoluciones que van, y además sabíamos desde un primer momento que esto iba a ser así. Bien, vamos a ir conociendo punto por punto, ¿te parece? Sí. ¿Cómo registrarse en la página? Es una de las preguntas. Si vos sos papá, estás en tu casa y querés seguir las calificaciones de tu hijo... Esperá que me vengo para acá, porque yo te tapo toda la pantalla. Gracias, Fer. Bueno, www.mendoza.edu.ar barra genpad y te vas a encontrar con esto, ¿sí? Vos fíjate que lo que tenés que hacer, me voy a acercar, todavía no tenés usuario y no tenés contraseña, querés crearte y loguearte en esta página, entonces directamente te vas al sector verde que dice usuario nuevo padres, cliquea aquí. Vamos a explicar el de padres nada más, porque los alumnos están un poco más cancheros con la tecnología, ya han sido también instruidos en el colegio sobre cómo descargar esta aplicación, así que vos como papá ahí cliqueas y te sacás todas las dudas con el manual. Ahora sí, un caso concreto. Fíjate el primer ejemplo que te vamos a mostrar de, bueno, cuáles son las notas. Acá tenés usuario y contraseña. Vamos a inventar que... O sea, ya creamos un usuario. Ya estamos en la aplicación, claro. Ya tenemos nuestra contraseña, lo que comúnmente se denomina nos logueamos en el genpad. Avancemos. Nos inventamos el nombre de un estudiante y aparece en la siguiente pantalla luego de colocar la contraseña. Ahora te vas a dar cuenta. En algunos minutos seguramente va a aparecer esto que te estoy contando. Vos seleccionás el alumno que sos, ¿no? Hemos tapado en celeste los nombres de los chicos, pero vamos a quedarnos con este que va a la escuela 4016. Cliqueamos acá, nos metemos de lleno, avanzamos hacia la otra pantalla que te va a ofrecer esta aplicación y te vas a encontrar con las calificaciones. Fíjate cómo le ha ido a este joven en matemática. Se sacó un 5 en ciencias naturales, un 8 en un trabajo práctico de ciencias naturales, porque no solamente son evaluaciones. Se sacó un 9, lección oral de educación física, se sacó un 8. Y algo más, las fechas. Además. Las fechas donde fue el cierre de periodo, el complementario de diciembre, el trabajo práctico, la lección oral y demás. Pormenorizado. Avanzamos un paso más en esta interesante aplicación para que vos sepas cuáles son los próximos exámenes de tu hijo. Entonces, si se está por acercar un examen, de repente quizá, bueno, no lo dejes salir el fin de semana para que estudie sábado y domingo. Fíjate vos. No lo tiraste abajo del tren, en definitiva. Bueno, es una forma. Estudia el viernes, estudia el sábado y déjalo salir. Y déjalo salir. Es una forma de presentar esta aplicación para que juntos se evalúe el seguimiento educativo. Ciencias naturales, hay un complementario en febrero. Y fíjate la fecha del examen. Bueno, y así sucesivamente con todas las materias. Este en el caso, disculpame por las fechas, este en el caso, por ejemplo, de que se haya llevado una materia. Por ejemplo. Porque el primero de marzo las clases no han iniciado todavía. Bueno, es una buena apreciación la que has hecho, claro. No me había dado cuenta. No sé lo que es complementario. No sé lo que es complementario. Este es un ejemplo que está en la plataforma virtual y que te lo ofrece directamente el sistema. Si avanzás en una más te vas a encontrar con, bueno, las inasistencias del chico, las faltas que tiene, las tardanzas para saber si se está o no por quedar libre. Tenemos la interfaz. El estudiante. Tenemos la interfaz también de las inasistencias para que vos lo puedas apreciar. Y en ese caso, bueno, vos ya sabés cómo está tu chico, ¿no? Si está faltando, si no está faltando. ¿Por qué hacemos foco en los papás? Porque los alumnos saben las notas que se sacaron. Por eso es interesante esto. Para la interacción de padres e hijos y también de docentes. El director general de escuelas decía una especie de chat con la escuela. Bueno, Pulser, hay que saberlo. Utilizar 200.000 personas, hasta este momento lo han utilizado y la app que se está estrenando justamente hoy tiene más de 500 descargas. Mirá vos, cómo acceder y cómo comprometernos, ¿no? También, también, claro. Porque el compromiso de papás con nuestros chicos en la escuela es determinante. Si nosotros no nos comprometemos, después es difícil pedirle compromiso a los chicos y a los docentes.